En fin, eres tú mi salvador, y es por eso que contigo en ti, tú me olvidaste de morir. En fin, eres todo el camino, la verdad y la vida, oh Señor, benito serás, benito serás mi Jesús, eres el sol que me alumbró. Benito serás, por esa paz que tú me das, por ese espíritu de amor, que tú seas aleluya. 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 Benito serás, benito serás mi Jesús, eres el sol que me alumbró. Benito serás, por esa paz que tú me das, por ese espíritu de amor, que tú seas aleluya. Amén. 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 Amén.